¿Qué mejor momento para celebrar con un traguito de ron diplomático que la cuarentena? Ah, que usted está en el confinamiento de su casa, está con su pareja, con unos amigos, está con alguien allí, compartiendo en familia, usted destapa una botella de ron diplomático y se sirve el mejor ron venezolano del mundo, el más premiado. Así que comparte con nosotros tus experiencias con ron diplomático a través del hashtag How I Diplo y posteas inmediatamente en tus redes para que nosotros podamos repostear tu experiencia con el mejor ron del mundo. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes, arroba diplomático ron. Nosotros, yo dije que tengo memoria, el cine venezolano ha sido, digan, van con la verdad, después, ¿cómo se llama? ¿Huele pega? No, que no, a belleza. O sea, el cine venezolano, el pesco fuma. ¿Cuál película venezolana tú has dicho? O sea, ¿cuál película venezolana tú sale del cine y dice, qué arrecho, mira como Pretty Woman, ah? Mira cómo conoció a ese señor Richard Gere con ese carro y se la llevó a pasear en avión. ¿Cuándo a una actriz venezolana la han inventado a montarse un carro si no es para cogérsela? En una película. Dime, ¿cuál película has visto tú? Que tú dices, no, lo logró la chama, de verdad, qué bella, más bella, qué cuerpazo. Me acuerdo la única película que hizo Mara Conchita en Venezuela, se la cogieron en un baño desnuda con una gente, Daniel Alvarado, machete una aina, te cojo. Y Mara Conchita, mira, trabaja en Hollywood, pero ya vamos a ver esto. O por lo menos, bríndame un whisky, un sushi, algo. Vamos a comenzar una aina, un baño, una aina, una cortina de plástico. Porque además nosotros somos así, ¿por qué? Búscate una aina, por lo menos una puerta ceba que abra así de un lado. No, una cortina de plástico, y la mujer enredada en la cortina, y un tubo, y una vaina, y un agua, y además ni conduce, sino un tubo pelado que le cae. O sea, ¿dónde quedó el romanticismo? O sea, prende una velita, un incienso, pon una música, por lo menos, no sé, un amanecer gaitero, algo. Pero no le vayas así encima. O sea, nuestras películas, hasta en eso, aquí hay un cine comercial que todo es bello, todos los finales son felices. Una gente que se quiere, hasta las películas tristes. O sea, tú ves una película con Julia Roberts, eso es garantía de que una gente al final triunfa. Así se muere el contrafigura, se muere un niñito, pero al final todos terminan abrazados y dicen, life is good. Nosotros siempre terminan, ¡corran por su vida! Desde ya partida del cine nuestro, ya te dicen, mira, te arranca aquí. O sea, todas las películas son de la cámara. Pero al otro día vi una película que tenía, yo no tenía tiempo sin ver el cine venezolano. Una que se llama Pelo Malo. Ya por el nombre, bueno. ¿Por qué Pelo Malo? O sea, yo no soy venezolano. O sea, yo soy un carajo que soy finlandés. Y yo me presento ante el menú de películas en el mundo. Y yo estoy viendo, qué sé yo, una película argentina, película brasilera. Y sale una película venezolana, Pelo Malo. Yo paso, paso, paso. ¿Por qué Pelo Malo? ¿Por qué? O sea, entonces un niño, un niño que se peila el pelo de un lado liso y del otro lado chumascado. Y entonces todos los días quiere alisarse el pelo. Y tú dices, con tantas historias en Venezuela para contar. En Venezuela hay gente que la pasa de pinga, que baila, que te caga. O sea, hay gente que baila apretado, apretado y pete pierna. Y la gente goza. O sea, hay gente que va para la Ávila, que se quita la grasa. Hay gente que se hace masaje linfático. Hay gente que se gradúa. Hay gente que compra carros. O sea, en Venezuela han pasado tantas cosas. Entonces tú dices, ¿por qué en un país tan bonito? ¿Por qué tú me vas a poner un niño que quiere tener pelo liso y no le alcanza la luz para ponerse el otro lado? Coño, no. O sea, siempre como que no le alcanza el de riz, como que no le da los vatios. El secador siempre se jode. ¿Sabes? Ese secador es malo que la gente. Coño, a mitad. Coño, se jodió. Y empiezan a darle. No, no lo prendas todavía porque se va a ahogar. Hay que aguantar porque el secador tiene su vicio, tiene su magia. Hay que aguantar. Yo me acuerdo, la señora que trabajaba en mi casa le daba el secador. Eso lo paseaba para el balcón. No, está oliendo quemado. Porque en esa época no había la pinza. Después llegó la pinza, que bueno, eso fue la locura. La pinza fue la salvación de la venezolana porque donde había una venezolana había una pinza encendida en un baño. Siempre en una luz titilante, caliente, lista para pollinas y remates de horquetilla. Si una muchacha que iba a hacer, bueno, nos vamos, ya va. Iba para el baño. Gua, gua, gua. Repase, repase, repase. Los pelos rebeldes. Vámonos, rara, rara. Colonia, más talco. Vámonos, ahora sí. Porque la venezolana no joda, humilde, pero no joda, recha. Blabio pintado, ceja, mierda, vaina, mascarilla, no sé qué. ¿Qué? Perfume, vaina, dillín, hasta arriba trancada. O sea, no tenía plata para la faja, pero se echaba, no joda, celotep, 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 seca. La venezolana, no importa, no importa. Mira, yo he presentado artistas en este escenario, te lo juro por mi vida. ¿Qué te pasó? No, que estoy trancadita. Te noto así como, un teipe, teipe, teipe. Mira, pero hay una cosa que se llama la Miranda, la faja Miranda. No, mi amor, pero ahorita teipe, lo que puedo, el presupuesto. Un rollo de teipe de embalar caja. Y tiecita y nadie se da cuenta. Y la jeva cantó y lo ahí lo otro mundo, mira qué bella está. Bueno, quítale el teipe. Todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí. No voy a decir nombre, pero ajá. Saquen número, empiezan a ver video viejo. Empiezan a ver video antiguo, antiguo, video antiguo. A ver si encuentran. Bueno, obviamente, la noticia más importante de la semana ha sido el tema electoral de este país. ¿Cuántas personas sí votan? Una, maestro, mi público. Una, mi amor, bienvenida. ¿Quién más? Allá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Que voten. Que voten. No, es que quieran votarnos. Que voten. Catorce. No, veinte. Bueno, como veinte personas. Veintiuno. Veintidós. Ah, bueno, votaron. Sí, coño. Veintitrés, veinticuatro. Sí, hacíamos bulla, pues. Y además el venezolano es de foto y todo. Nosotros con dignidad. Yo me tomé mi foto, ponme mi foto, por favor. La foto de ahorita, la foto de ahorita. Aquí está mi foto. Así. Democracia. Sin intensidades. Porque la gente pone y se pone a, yo puse, creo, la democracia. O sea, una cosa participativa. Porque, ¿por qué con eso? Con eso. Aquí son trescientos treinta millones de habitantes. Nosotros somos veintidós. Me eché tape. No, no me la quite. Me hace el favor. Me eché tape de full tape. Y me fue, votatecito. No, pero, o sea, yo puse en la imagen, puse una vaina así como, creo en la democracia, en el poder de participación, bienvenido. Voté. Ay, la gente, tú sabes. ¿Por quién votaste? Dime ya. Que no, que te bloqueo. Ah, bueno. Yo decía por dentro. Este pego armado, somos veintidós personas. ¿Qué votamos? No decidimos las elecciones de este país. Pero la gente es muy intensa. Y se ponían a pelear. Mira la otra. Esa sí dijo que voy a votar por fulano. Y ese pego prendió. Y el otro, yo también lo vi. Ese no vota, ojalá la expulsen. O sea, ¿qué verga es esta? ¿Qué va? Uno vota y punto y se acabó. Mira la diferencia de aquí. Ponme la última la última que fui a votar por Caprile. Mira esto. Uno terminaba de votar y uno, pero eso es fíjate, porque aquí uno termina de votar y se va para su casa, porque además hay coronavirus y el huevo. Allá uno se montaba en la primera panadería. Me hace el favor, me da mi rico madre, me da dos cachitos porque vamos a conversar y vamos a hablar sobre el futuro de ya el cambio de presidencia, porque no es así. Yo en esa fui a votar por Caprile. No parezco, pero sí, estaba full tape también. Del cuello para abajo. Pero ahí me iba a votar por Caprile cuando Caprile dijo el tiempo de Dios es perfecto. Después de 10 años, M aquí. El tiempo de Dios es perfecto. Y uno se iba, se echaba su desayuno. Claro, uno tenía que amanecer en esa verga. Esa es la gran diferencia. O sea, cuando uno vota aquí, uno siente como que falta tanto. Falta esa cosa que cuando estás saliendo y te agarran por quién votó. Y uno, no quiero decir, pero este. Bueno, nada, claro, cuando ya la vaina en Venezuela con el difunto, uno lo decía, va por Caprile, por la libertad que hay Miguel, por tu papo. O sea, uno se volvía loco. Pues en Venezuela uno diría a los santos locos. Los santos dirían, pero esta gente, coño, pide mucho. Uno salía de ese centro electoral, no jodas, batía puertas. Voten, aguanten en la cola. Sí se hace, la máquina está trancada, pero vamos a llegar. O sea, una maquinucha para ese gentío en ese colegio electoral. Y entonces era un peo. Entrabas al salón, todo era que si... Primero te metían la vaina en un ácido que te comía la uña. Después te metían la vaina en una tinta que te comía, no jodas, te llegaba hasta las bolas. Toma, va. Una tinta que te pesaba a subir. Tú decías, ¿para dónde va esto? Y me comió. O sea, para votar un peo, porque además todo... Pero ¿sabe lo que...? Era fácil votar en Venezuela, facilito. Porque además tú escogías Caprile, el partido y el alcalde y ya. Aquí, un examen de lapso. Aquí te preguntan cosas, por ejemplo, como ahorita que acaban de aprobar. ¿Usted estaría de acuerdo que en el estado de la Florida se aumentara el sueldo mínimo un dólar por año para entonces en su totalidad de cinco años llegar a quince dólares? Y uno con ese... Uno que va a votar por quien va a votar. Uno va a elegir al presidente. Uno... ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Qué es esto? Sueldo mínimo. ¿Pero quién soy yo para leer sueldo mínimo de aquí? El economista y yo haré. Bueno, mire, sueldo mínimo. ¿Cuánto más o menos está el sueldo mínimo? Bueno, se le puede dar su dólar, ¿verdad? ¿A quién se le va a ese dólar? ¿De dónde va a salir ese dólar? Y empieza uno a sumar y multiplicar. Bueno, a mí no me parece, no me parece. No me parece. Entonces, ponga, ah, ponga, no, 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 no me parece. Después, o sea, que si los residentes de la Florida son capaces de elegir las leyes de la Florida. Y tú, pero ¿y quiénes? No sé, o sea, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir para acá? ¿En Nicaragua? No, me hace el favor. Sí, positivo. Pero son como 32 preguntas. ¿Usted cree que el juez Jane Brown se debería caer su puesto? ¿Y quién? Déjame consultar aquí en Google. Entonces, yo escribí, ¿cómo lo ha hecho el juez Jane Brown? ¿Salen, huevón, 752 jueces? No, el de la Florida. Entonces, Google, ¿cómo lo ha hecho el señor Jane Brown de la Florida? ¿Es un corrupto o no es corrupto? ¿Qué peo? ¿Qué peo? Una gente que uno no conoce. Yo conocía por quien voté con el vicepresidente y a María Elvira. Y yo, María Elvira. La de la televisión, María Elvira. María Elvira, tú te voté. Por ti ganaste. Te vi bailando como loca. Yo, María Elvira, punto. Creo que fue la única que gané de las que voté. ¿Qué, qué, qué vaina, dale? Uno no puede pegar una quiniela, una línea, aunque sea. O sea, ni siquiera un bingo, han cantado bingo. Gané, o sea, coño, ¿qué han hecho? Ah, bueno. Ponme la foto de Víctor. Tú gritas, yo te tengo foto. ¿Quieres irte a vivir a España? ¿Te gustaría comprarte un negocio, pero no sabes cómo hacer? Te recomiendo a la gente de Coen y Aguirre. Ellos te ayudan en la asesoría de la compra del negocio. Consiguen el mejor precio para ti. Te acompañan en el primer año después que lo compras y se aseguran de que te den tu doble nacionalidad. Eso es sumamente importante para que te sientas seguro y para que sientas que cada paso que das en ese país sea certero. Contáctalos ya a través de su página web www.coeniaguirre.es y a través de sus redes sociales arroba Coen y Aguirre. Ellos van a hacer que tú te conviertas en el europeo que deseas.